Carlos, ¿cómo recibes tú esta noticia de que van a contar con una nueva implementación gracias a la gobernación de Cesar? Pues muy feliz, muy contento porque la verdad hacía falta la implementación y como para esta competencia que es clasificatoria a los Juegos Nacionales que van a Centro Lima y Bagué el año que viene, entonces me sirve la implementación para poder subir mis puntos y salir campeón otra vez en Cali. ¿Explíquenos un poco de qué se trata o de qué manera les ayuda a ustedes técnicamente o deportivamente el hecho de contar precisamente con esta implementación? Pues nos ayuda técnica, perdón, nos ayuda material y técnicamente, ¿por qué? Porque vienen flechas nuevas y ya el arco ya, ¿cómo es que se llama? Ya el arco lo tienen que entonar al nuevo material y técnica porque tiene que cambiar ya la técnica porque ya vienen flechas nuevas, y el libraje ya no es lo mismo, etc. Pues gracias al gobernador y al secretario por esta implementación, pues estoy muy contento con la implementación.